brutal. Así es, me contuvo el que por momentos era como que tampoco sabíamos para quién tirar porque dentro de la partida se notó mucha dificultad, hubo mucha paridad entre ambos, una buena defensa, vos lo mencionaste, no ingresaban los combos, no ingresaba absolutamente nada y lo cierto es que ahora creo yo le da la posibilidad de volver a involucrarnos y decir, bueno, hay chance de ver esta gran disputa nuevamente en la final y que el resultado cambie, pero sin lugar a dudas. Sí señor, vamos a ver si son rectil lo necesario. Maese devolviendo, ahí se ve Ergon Black. Del otro lado, vamos a ver qué es lo que puede pasar, vamos a ver ahora sí, se viene este primer punto, la primera partida de esta final de Lower, quien gane se mete en la final mañana contra Her, quien pierda queda en el camino, ronda número uno ahora sí a pelear, sale a buscar Zontrick bien respondido por parte de Ergon Black y esas son las cosas que Her defendía en la partida anterior ante Ergon Black, ahora sí buen como por parte de Zontrick, sale a buscar no termina encontrando, buen contraataque ahora sí, Long, muy sólido combo en ese contraataque por parte de Maese, ahora sí esta partida está bastante más pareja, sufriendo de más Maese, sufriendo ese daño extra, ojo con esto, buen rango para Ergon Black, bien defendido por debajo por parte de ambos, ahora sí rota esa defensa, no tenía mucho más escamina para defender Zontrick, ahora sí el contraataque trata de llegar, no hay mucho más para hacer ahora, está totalmente igualado, buena defensa por parte de Ergon Black, ahora sí empieza a sufrir, está el fatal blow, entre el combo completo, pero así el combo este va a ser letal para que se lleve el primer punto y ojo, Maese va a llegar con lo justo de ese fatal blow para poner el 1-0 en este primer pero qué podemos hacer al respecto, no? porque Zontrick arrancaba súper agresivo, tenía demasiada fuerza, creo yo que de hecho, de comienzo pensábamos que podría ser para la partida y sin embargo Maese contrarresta muy fuerte y pone la defensa bastante firme y no deja que ingresar absolutamente ninguno de los combos, sin embargo ahora Zontrick que también se anima por lo menos a aprovechar, adelantar y cortar la situación y tratar de acorralar al adversario consigue ahora dañar bastante a Maese que está ahora sí a punto de terminar en esta partida, cayendo a mano de Zontrick a ver que la quiere estirar, por lo menos un tercer enfrentamiento y empiezan a cerrar las situaciones y entonces ahora una percial victoria para Zontrick en este mejor de tres ahora sí, 1-1, a buscar ese primer punto esta es la que vale por el momento Zontrick repitiendo muchísima presión la defensa ahora por parte del Erron Black es buena, es un poco mejor Baitea ahí sacaba la defensa conecta nuevamente Zontrick empieza finalmente a romper las defensas ese Erron Black lo vuelven a acorralar lo vuelven a ativar contra las esquinas no puede salir buen movimiento hacia atrás por parte de Zontrick otro buen combo termina encontrando muchísimo daño sobre el Erron Black 40% de subida más o menos ahora sí, contraataque es buenísimo 5 golpes en ese combo pueden encontrar otro más ahora sí la corrala a Zontrick vamos a ver qué más puede conseguir buenas defensas tiene que mantenerse así porque en el momento que se la rompan el combo puede llegar a ser letal a un hit nomás que llevarse ese punto nos vamos a tener fatal y parece que lo tenemos el 1-0 en favor de Zontrick y qué decirte antes porque justamente Zontrick había resultado bastante dañado pero de hecho Maes no ganó con mucha contundencia en ese primer enfrentamiento donde fue suyo de hecho quedó tocadísimo también y parecía que estaba a punto de caer en una cuestión de suerte o de tiempo para que uno de los dos cayera primero sin embargo en la primera oportunidad fue Zontrick y después la verdad que la rompió sacó bastante ventaja mucho más en este último enfrentamiento donde se quedó a mitad de HP y el contrincante estaba completamente en cero mucha fortaleza para él que viene con la oportunidad de salir de ese lugar de los Los Rookets e insertarse en la final Sí, mucha presión algunos errores en la defensa del Aaron Black así que veremos ahora tenemos el segundo punto a ver quién se lo termine llevando si Zontrick clasifica la final o si Maes suma nuevamente igual a las cosas vamos a meternos ya en este segundo punto ya tenemos de vuelta el mismo la repetición los Sonia contra Aaron Black y ya empezamos con bastante daño ahora sí por parte de Aaron Black Dema S buen combo ahora para dejarlo en mitad de vida completamente cabeza contra el piso este video ahora sí empieza con la presión que habíamos visto que le terminó sirviendo prácticamente igual a la partida un poco más de ventaja para el Aaron Black pero hasta ahí ahora sí el contraataque es muy pero muy bueno cinco golpes en ese combo ahora sí vuelve a repetir cinco golpes nuevamente mucho daño nadie defensa que lo salve y es punto para la Sonia en este último punto a ver si se lo termina yo no encuentra Maez entonces la posibilidad no muy encerrado queda entonces de parte de Sontric que otra vez viene metiendo demasiada presión y que no le va a dejar escapar de esa gran situación ahora sí a con todo se defiende trata de hacer lo que puede por lo menos alejar a Sontric para poder salir de ese escapar de ese agujero y no no hay posibilidad a Sontric a full HP no le han tocado un pelo siquiera y ahora sí entonces así de falta se levanta se levanta se levanta con lo poco que tiene pero ojo que una piña no más de Sontric podría ser completamente no podría ser letal y mirá esto mirá como se puede se matir cuánto le queda de HP absolutamente nada está en combi sin embargo pone la fuerza es increíble no puedo creer lo que estoy viendo parece que los muertos han revivido sigue poniendo con todo sin embargo ahora justo la puede cerrar me muero si la llega a cerrar en esta chance con lo mal que estaba tocado de HP es increíble si Maese revive después de esta situación y por lo menos salva la posibilidad de estar en ese presencial tal vez y ahora con todo cuidado que lo puede volver a cerrar y ¡ay! qué gran desempeño que hizo Maese no te la puedo creer 2 a 0 para la Sonia 2 a 0 para Sontric se queda en la puerta Maese en este enorme en este último punto a ver si se lo podía llevar pero fue finalmente para Sontric que va a meterse en esa gran